Música Consuada Madrina que ahora se animó a subir al escenario postulante número uno Camila Milagros Aizac el aplauso nuevamente para ella miren que linda que está vestida Camila postulante número uno es de San Antonio Eje postulante número dos Milagros Isabel Gómez también de San Antonio cuatro añitos hay Milagros mostrando saludando y besando a todo el mundo postulante número tres Gisela Morón Gisela Morón ahí está Gisela tiene cuatro años Gisela postulante número tres de San Antonio Oeste ahora la postulante número cuatro la que viene y se llama Milena Carla Pacheco postulante número cuatro tiene cuatro añitos postulante número cinco Dionela Ponticelli cinco años del puerto de San Antonio Oeste y la postulante número seis Jennifer Celeste Cárdenas Jennifer Celeste Cárdenas cuatro años postulante número siete Rocío Estefania Jiménez es de San Antonio tiene cinco años postulante número ocho Ailena Ivana Morón seis años es de San Antonio Oeste postulante número nueve Candela Rial cinco años de San Antonio Oeste de esta Candela y la postulante número diez María Valentina Carusi Brás cuatro años y es de aquí de Las Melotas bueno ahí estaban entonces hay que ser las diez postulantes al reinado de la Sirenita del Golfo muy bien una pasadita más no sé cómo tiene programado ahí así la ven jurado pueden bailar un cachito ¡Gracias! 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 Ahí están los postulantes que se van mostrando la postulante número uno la dos la tres la cuatro la cinco las 6, las 7, las 8, bailamos un cachito ahí. Ahí están las 10 postulantes, Camina Milagros, Zagzak, postulante número 1, Milagros, Yesabel Gómez, postulante número 2, Giselle Morón, postulante número 3, Miranda Carlos Pacheco, postulante número 4, la postulante número 5, Vionela Pentecelli, la número 6, Jennifer Celeste Cárdenas, la número 7, Rocío Estefanía Jiménez, postulante número 8, Ailene Ivana Morón, postulante número 9, Candela Rial, y postulante número 10, María Valentina Carusi Brás. ¡Gracias! 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 A la elección de la Sirenita Bueno, ¿puedes la música? ¡Gracias! Vamos a invitar a Abril que venga porque va a entregar el cetro bueno Miss Elegancia es la postulante de San Antonio Este tiene 4 años se llama Camila Milagrosa Isaac fuerte el aplauso para Miss Elegancia postulante número 1 bueno, coloca la banda Claudia Noguera la corona Mabel Leonardo presidente del consejo de Liberante y el Ava Madrid va a entregar todos los regalos a todas las que sean electas recordamos que el jurado está enterado por Sandra Agustamante mamá de ex y de linda Eben Pérez directora de cultura de la municipalidad Laura Morales maestra de jardines de infantes Huellitas del Sur Marta Leito abuela ex sirenita Ariel Quesada jardín Minasol de las Rotas y el escribado Néstor Camparieri bueno, esto entonces Camila Milagrosa Isaac Miss Elegancia postulante número 1 también tiene 4 años también es de San Antonio Este y es la postulante número o mejor dicho se llama Milagros Yesabel Gómez postulante número 2 Mi Simpatía La Reina Nacional del Golfo me coloca la banda María José Aparillo mi simpatía Ariel Quesada la corona miro del jurado y los regalos por parte de la María vamos ahora a la segunda princesita del Golfo Azul la segunda princesa tiene 4 años no es de San Antonio porque es la postulante número 10 María Valentina Carusi Brás de las Rotas segunda princesa del Golfo Azul coloca la banda Sandra Agustamante y Laura Morales y la corona miembros del jurado ella esuterina Valentina Carusi Brás y la corona Ahí se le cayó la banda. Ahí tenemos entonces a la segunda princesa, postulante número 10 de aquel de las frutas, María Valentina Calusi Ibrás. Primera princesa. Se llama Aileda Ivana Morón, postulante número 8. El aplauso para ella. Primera princesa que va a ser coronada, la primera princesita del golfo, con la banda por parte de Marta Leito, miembro del jurado, y el estibano Néstor Camparieri. Bueno, Cecilia Costa le va a poner la corona. Aileda Ivana Morón, 6 años de San Antonio, es la primera princesita del golfo. Ahí le traen los regalos. Bueno, antes de ir a la elección, recordamos los agradecimientos a los comercios de San Antonio y la Fruta. Quisiera posible que todas las candidatas tengan regalitos. Perjuicio, quiero agradecer especialmente a la escuela de modelos, a cargo de Sandra Milano, que prepara todos los años a las candidatas, a las señoritas del Golfo Azul, a Clarita Noguera, a Adonina Alonso y Silvana Acuña, del grupo de recreación de la elección municipal de deportes. Bueno, la cuarta sireñita del Golfo Azul es la número... ¿Qué nombre lo dice por ahí? ¿Y yo con la camisa negra y tus maneras en la puerta? Cinco por acá, nueve, nueve por ahí, nueve por allá, cinco por ahí. Bueno, se llama Guionela Pontechevi, era postulante número cinco. Cinco años de San Antonio, San Antonio de Puerto, de San Antonio, perdón, de San Antonio, 4 de Puerto, en la nueva sireñita del Golfo. Conoca la banda, la 9.000, Martiñoni, delante de la subsecretaria de Turismo, la corona, la secretaria de Turismo, Cecilia Costa, la capa, este es directora de Cultura, entrega del centro, Abril Briones, que es la sirenita que deja hoy su reinado, y la de la madrina entrega los perros. Del puerto, entonces, esta hermosa niña, Guionela Pontechevi, cinco años, es la nueva sirenita del Golfo Azul. Papi! 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 Bueno, la despedimos A todas las oportunidades Muchas gracias por la participación A las mames, papis, familiares, amigos Que hicieron posible que se presentaran A las mises, a las princesitas Y a la nueva sirenita del Golfo Felicitaciones para todos Muchas, pero muchas gracias Y hasta cualquier momento